Ahí está, atentos, interrumpimos la transmisión, si viene el 11 calas, acá tengo el sucesor de Mariano Kloss, un rector, ¿viene retorno? Claro, bien retorno, buen momento, niembro, vamos a narrar el gol con toda la gente del 11, estadio a reventar, hay 45 mil personas, que belleza, a ver, super bandera, los de norte, los de occidente, los de preferencia, que es todo blanco, es blanco, parecido al nevado del Ruiz de la ciudad de Marisales, arranca por la punta de la derecha, que viene domina el precólogo, toca para Cudelo, a Cudelo hace una camión de corto, la domina para Valentierra, Valentierra se aproxima al área, y para Valentierra, al marco, y gol, y acá está la copa, traza el gol, venga, el señor tiene la copa en la cabeza, ya, ¿cuándo se hizo el sombrero este? El sombrero lo hice hace 15 años, cuando Nacional quedó campeón de la Copa Libertadores, y he recorrido todas las ciudades de Colombia, especialmente en Cali, ahora vengo a Manizales a dejárselas aquí al 11 caldas. ¿Se quedan Colombia en la copa? Con la ayuda de Dios, claro, y esos muchachos están jugando bien, y tienen suerte, y están tapando muy bien. La gente feliz, Fernando, nos regala banderas del 11 caldas, nos regalan turrones, los turrones para usted también, ¿eh? Bueno, no lo haga relatar otra vez, que relata bien, se quedan muchos sin laburo acá, ¿eh? Muy bien, bueno, está llegando el 11 caldas, estamos muy atentos a la llegada del equipo local, Boca hace un rato largo.